Entre el medio del canabal, llegaron otras citas, donde nuestro canabal es cultural. ¿Qué estará pasando en nuestro canabal? ¿Cuáles son las personas o cuáles son los que andan atrás de esto por destruir nuestra cultura dominicana? ¿Lo que nos queda a nosotros? He escuchado por ahí, este señor que se llama Chío, no sé, parte de la familia de él que está haciendo esto. Por favor, Chío, somos veganos, por favor, nuestra cultura, tú eres carnavalero, te lo pido de corazón, como veganos de corazón que somos, vamos a lograr nuestro canabal. No hagan estos daños, porque es el pueblo que se va a lanzar, al pueblo le gusta el canabal, el país también, vas a gritar si pasa algo grande en este canabal. Yo no estoy de acuerdo que este tercer domingo se cierre la salida de los diablos cojuelos, nuestra cultura que la llevamos entre la sangre. Dios mío, Chío, vamos a hacer un llamado al pueblo, tú eres carnavalero, tú has vivido esta parte, yo también la he vivido, por favor. Esto da ganas de llorar, Dios mío. Vamos a tener corazón con la vega, no con lo que está ganando, es con la vega, nuestro pueblo. Por favor, te lo pido de corazón, Chío. Gracias. Fíjate, hay que ser, yo digo, anti-vegano, en este caso, porque una persona que le duele el carnaval, que le duele la cultura, porque nuestro carnaval ya es una cultura a nivel nacional, y que intenten para algo así, yo creo que es antiproducente, yo diría, como que se cae de la mata, que en pleno carnaval, en febrero, se haga una demanda, porque creo que por respeto a la vega, por respeto al público, por respeto a las personas que vienen de otro pueblo, ese caso ya va a dejarse para después que pase el carnaval. Se busca una solución, no hacerlo ahora, porque imagínense, cómo se explica que en medio de un evento cultural de un pueblo, que representa tanto a la vega ante el mundo, se quiera frenar eso. Yo le diría a Chío, mi hermano Chío, que aunque somos de bandería política diferente, le tengo un aprecio enorme, él lo sabe, que trate de ser el intermediario en este caso, porque tanto como a nosotros nos afecta en el carnaval de la vega, le afecta a él también como vegano, como persona, porque sabemos que estamos inmersos en cosas que tienen que ver hasta con política, yo diría.